¡Ve del trono a la noble igualdad! Esa es la lucha, que el himno nos sigue dando mandato, quizá que el himno nos da mandato, y Mempo Giardinelli nos redescubre historias en la Argentina de hoy, que a mí, leyendo la nota de hoy de Mempo Giardinelli en Página 12, me dio esperanza. Pero bueno, ya los saludo y después explicamos por qué. Mempo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Néstor? Un gusto escucharte. Y bueno, a tus órdenes, contame qué es lo que te sorprendió de esta nota. Yo te digo lo que a mí me sorprendió y se la vamos... Perdón. Contando a los oyentes, Mempo hace un trabajo hoy sobre una ciudad de Córdoba, Cruz del Eje, a partir de una presentación que hace un ciudadano, reclamando, partiendo de una expresión popular, que se reestablezca un cambio constitucional, entre comillas, tiene otros nombres, después seguramente Mempo lo puede precisar, que se produjo en esta ciudad de Cruz del Eje, pero que la propia justicia cordobesa ha ido demorando, y los cordobeses de Cruz del Eje no pueden poner en vigencia esta nueva constitución, que produjo, según lo que vemos, y cambios importantes. ¿Y dónde está mi alegría y esperanza en que se pueden producir cambios hasta desde los municipios? Vos que sos un amante y un impulsor de los cambios constitucionales, no estaría mal que donde tenemos amigos o algunos que manejan intendencia, comiencen a producir esos cambios que no tienen el peso ni de una constitución provincial ni una nacional, pero que sí sirven para democratizar la sociedad. ¿En eso va mi alegría y mi esperanza de lo que leí de tu nota en el día de hoy? Esa es la idea, precisamente, porque en realidad el caso de Cruz del Eje, que es muy curioso, es que en Cruz del Eje hubo hace unos años, hace como bastantes años, creo que fue ahí, está marcado en la nota, hubo un plebiscito, una decisión del pueblo de Cruz del Eje que participó en el proceso electoral, además, y se llegó a una nueva constitución municipal, sería, en realidad lo que los Cruz del Eje decidieron fue darse una constitución propia. Esto está amparado dentro de la legislación de la provincia de Córdoba, entonces lo hicieron todo legal y sale como resultado un cambio que era importante hacerlo, que tenía que ver, entre otras cosas, con una decisión que toma la ciudadanía cuando vota. Y esa decisión es que, en adelante, ninguno de los intendentes de la ciudad de Cruz del Eje podrá colocar en ningún cargo a sus familiares. Esto es una cosa importantísima, me parece que es un gesto de madurez de una sociedad que tomó una buena decisión, bueno, la tomaron por votación, o sea, ganó esta decisión, entre otras, y que también, porque también tenían que escribirse la, que también es la constitución local, lo que ahí se llama una especie de ordenamiento municipal, para decir la ciudad de Cruz del Eje que se dio una organización jurídica importante a partir del voto popular. Bueno, cuando pasa esto, seguidamente, desde el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Córdoba, es decir, el Tribunal Provincial, que es, digamos, de mayor alzada que es un tribunal municipal, dice que, bueno, que hay que hacerlo, pero que debe pasar todavía un tiempo, porque, bueno, porque había que hacer una serie de cuestiones técnicas, el hecho es que va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y nunca se hace... En el 2015, estaba leyendo, eligieron a los constituyentes de Cruz del Eje, ya van para 10 años, van a cumplir 10 años, y por esas cosas que realmente, lo tuyo es un análisis muy lindo, pero es un cuento de García Marquio, de Mempo Giardinelli, la vuelta que le da... Sí, porque, bueno, en realidad, es una idea kafkiana la situación. Kafkiana, sí. En realidad, el Tribunal Superior de la provincia de Córdoba dice que todo está bien, pero al mismo tiempo, impide que se ejecute, o sea, con lo cual han pasado ocho años y la sociedad también va cambiando, pero lo que logró, lo que se logró ahí malignamente, es no aplicar en la voluntad popular, es decir, la voluntad popular había dado un resultado, una decisión, y de esta manera fue eliminado. El artículo tiene que ver con que hay una acción que es de la justicia cordobesa, no sé si existe en otras provincias, pero en Córdoba sí, que se llama la acción cívica, y la acción cívica es, digamos, la posibilidad de que grupos de ciudadanos o ciudadanos hagan reclamos, como en este caso, el reclamo de que se ejecute lo que realmente se había votado en 2015. Y en este sentido, recurrieron vecinos, obviamente, recurrieron un gran jurista cordobés, que es Miguel Rodríguez Vidafaño, un ex juez federal, un hombre profesor de la Universidad de Córdoba en Derecho, una figura prestigialísima, de una honestidad, diría yo, blindada, y este hombre, el doctor Rodríguez Vidafaño, acepta llevar adelante este reclamo judicial. Y bueno, y están en eso, yo me enteré, porque bueno, por distintas fuertes me llegan, hablé con el doctor, a quien tengo un enorme estima, y bueno, y efectivamente ahí está, pero la cosa quedó trancada, finalmente, en el punto que está actualmente, es que el Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba dice que bueno, que sí va a haber que hacer eso, pero no dice cuándo otra vez, con lo cual pueden llegar a pasar cinco o diez años más hasta que se vuelva el hecho, evidentemente, políticamente, lo que hay es una trampa, una tramoña, para que no se aplique, habrá sido un intendente, no sé cuántos intendentes habrán pasado ya, pero el tema es que los intendentes siguen poniendo a sus parientes o amigos, incumpliendo la carta orgánica municipal. Es un fenómeno muy interesante, jurídicamente, creo que puede ser muy valioso, y ojalá sirva para más de un colegio, si yo estuviera en la Facultad de Derecho, me pondría a estudiar el caso en profundidad para enseñar a los alumnos, son las cosas en que el derecho público, se llama, el derecho se llama derecho público federal municipal, el derecho municipal, en este caso, tiene que dar una solución a esto, pero si no la da el más alto tribunal, ¿quién la va a dar? No, sí, por eso digo, me parece interesante, como te decía al principio, y le digo a los oyentes, se pueden cambiar, por lo menos en Córdoba, hay la posibilidad de hacer cambios constitucionales en un municipio, y esto es muy bueno. Lo otro es que esos cambios también llevan, en el caso de Córdoba, esta posibilidad de tener una acción cívica o acción popular, como vos decís por ahí, es que implica la necesidad de que ante la inacción de los órganos que deben ocuparse, cualquier persona de la comunidad, escribe Mempo, y en hora de ejercer el contrarro público de la legalidad, puede exigir que se cumpla lo que corresponde, o sea, a mí lo que me da alegría es que hay elementos dentro de la democracia para jugar que mucha gente desconoce, y que abogados, ex juez, como Rodríguez Villafañé, nos ayudan, él siempre encuentra alguna cuestión que ojalá tuviera más poder para llevarlo adelante, pero él ha defendido causas de cooperativas cuando la ley de la dictadura impedía que las cooperativas tuvieran medios de comunicación, y él es uno de los que más ha trabajado de norte a sur y de este a oeste en la Argentina, que lo iban a ver en las cooperativas. Sí, por eso Rodríguez Villafañé es un candidato permanente a la Suprema Corte de Justicia, lo que pasa es que siendo cordobés no tiene la posibilidad hasta ahora como si tienen los porteños, viste que la Corte Suprema de Justicia siempre son porteños, cuando aparece algún santafecino como es el caso de Lorenzetti, bueno, mejor hubiera conseguido el árbol, el problema de la justicia en la Argentina es un problema gravísimo sobre todo ahora, si me permitía hacer el salto, digamos, el salto de materia, porque en realidad la Argentina es un país que tiene un entramado jurídico muy complejo, pero que puede ser muy interesante en la medida en que se aplique, el problema es que es la no aplicabilidad, el problema es que los controles de la justicia en la Argentina siempre, o casi siempre, o en infinidad de casos en todas las provincias están en manos de gente realmente lamentable en muchos casos y no por ignorancia porque la preparación de muchos jurídicos argentinos es buena, hay muy buenos abogados en la Argentina que conocen de ley, pero el problema es cuando aparecen estas cuestiones políticas que inexorablemente frenan, confunden, distorsionan e impiden finalmente los grandes cambios por eso la justicia argentina está como está de hecho hay un dato ahí que yo quise averiguar para mi nota era saber cuántos cuántos abogados hay en la Argentina en todos los fueros cuál es el personal cuánta cuánta gente trabaja en el servicio de justicia en todos los tribunales del país cuántos tribunales hay en la Argentina sabemos que tenemos los tribunales nacionales sabemos que tenemos 23 provincias pero en cada provincia hay después una cantidad de cruz del eje o de otras ciudades solamente en la provincia de Córdoba la provincia de Buenos Aires las grandes provincias más pobladas la cantidad de servicios de justicia que están operando en todos los casos siempre hay infinidad de problemas de trabas de corruptelas de cosas alguna vez lo digo como bueno yo cursé toda la carrera de derecho así que sé de lo que estoy hablando alguna vez habrá que hacer una limpieza de todo esto y empezar a hacer una nueva no solo una nueva constitución que es lo que requerimos nosotros en una de las primeras propuestas que yo hice para el manifiesto argentino hace veinte y pico de años que es realmente no una reforma de la constitución no hay que reformar la constitución hay que hacer una nueva constitución hay que empezar de nuevo desde cero y esa nueva constitución tiene que ocuparse también del derecho público federal de cada una de las provincias de cada uno de los municipios es un trabajo extraordinario que la Argentina puede hacerlo hay muy buenos juristas en la Argentina para hacerlo bueno esta es una tarea que está pendiente ahora yo lo acabo de decir acá pero esto nadie habla no 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 y además nos ganan de mano mi ley y la derecha vernácula cuando cambia la constitución por decreto sin decirlo claro en el decreto 70 del 23 del año pasado hizo vos lo escribiste en otra nota tuya una especie de reforma constitucional sin que nadie se diera cuenta o sin que la política lo atacara por ese lado pero no solo es ilegal no solo es ilegal sino que hay una ilegalidad yo diría pasiva porque cuando una ilegalidad se denuncia y hay gente que trabaja en contra que trabaja de superarla de mejorarla bueno es un contencioso hay una cuestión de discusión jurídica inclusive jurídico-política pero en estos casos no hay nada no hay nada lo que hay es el silencio el silencio es la estrategia más perversa de muchos sectores de la justicia argentina el silencio la delación el cajoneo el archivar causas el poner incluso costas que nadie va a poder pagar muchísima gente que podría ser y que necesita y que tiene derecho a ser demandando lo hace porque no tiene dinero porque también obtener justicia en la Argentina es caro y máximo ahora con estos bandidos que están ahí así que es muy complejo el tema yo creo que siempre digo que una de las cosas más importantes que tiene que hacer la Argentina la que nosotros esperamos poder transformar es no solo un cambio constitucional es decir sacar la constitución actual y hacer una nueva hay valores extraordinarios que están trabajando con esto no quiero dar nombres porque son un montón y todos son valiosísimos todos hijos de alguna manera del gran constructor de la constitución de 1949 y a partir de ahí bueno hay todo un trabajo que falta hacer porque si no se habla solamente de reforma política fíjate que ahora se está hablando de cómo va a ser la reforma política para el sistema electoral y es un mamarracho lo que están haciendo con el sistema electoral que proponen mi ley que apunté lo suyo que va a ser mucho más caro que todo el sistema que ya era caro y bastante inútil en términos electorales bueno y todo esto es un problema judicial gravísimo pero que ni se enfrenta no está en los medios hermano es decir y se supone que la Argentina va a votar ¿cuánto nos toca votar? cuatro meses cinco meses vamos a tener seis meses vamos a tener que estar votando ¿y qué se va a votar? ¿qué se va a votar? si ahora no hay padrones no hay no que las listas sábanas eran una porquería estoy de acuerdo pero ahora ¿qué va a haber? ¿quién va a imprimir esto? ¿cuánto va a costar? ¿quién lo va a manejar? ¿Servini de Cubría? ¿quién va a manejar el sistema el nuevo sistema electoral que va a imponer este mi ley? lo que se viene es gravísimo es gravísimo ahora de esto no se habla hermano no se habla es increíble por eso también me ocupé el día de hoy de meter un tema que tiene que ver con lo constitucional y con lo jurídico ¿se entiende? no, está clarísimo y hay un dato que a mí me llamó la atención y que es risueño pero tiene que ver con las trampas que hay dentro del Poder Judicial que utiliza el mismo Poder Judicial en el caso este de Cruz del Eje volvemos ahí se hizo la reforma constitucional de Cruz del Eje pero había que publicarla y entonces el intendente no la publicó y al no publicarla no existió y entonces eso fue lo que viene demorando año tras año en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y dice pero si no se publicó y entonces bueno que se publique pero el intendente no la publica digo es ridículo y por eso vale la pena también ver estos recursos como la acción cívica o popular para meterse en los debates lo que pasa que como vamos a decir acá se metió Rodríguez Villafañe junto a algunos ciudadanos pero la política ahí en tu nota no aparece que el PJ hizo esto o que la Unión Cívica es radical o que no, no, no es una dramolla que deben estar todos esos partidos tradicionales o los grupos etcétera en las provincias y en los municipios eso es muy común que deben tener todos los negocios cerrados y que haya salido por votación popular la cláusula de que los intendentes no pueden nombrar familiares en cargos en cargos ejecutivos esto se le porcilla a nulo de todo es increíble es increíble lo que sería una gran una gran medida que el pueblo de Cruz de Leje tuvo la sabiduría de elegir y de votar y lo votó bien entonces no se aplica es un fenómeno solamente en Argentina pero bueno y solamente alguien como vos recupera Cruz de Leje a mí me hacía acordar me parece que de ahí fue un presidente argentino de la Unión Cívica radical o no don Arturo me parece que era de Cruz de Leje nació en Pergamino pero hizo su carrera de médico su vida como médico exactamente gran personalidad yo tuve el inmenso honor de conocerlo cuando él ya había sido derrocado yo había no sé si yo tuve el caso pero yo escribí no, no, no viene, viene meta en la revista en la revista siete días y un día pedí y durante un tiempo estuvo vedado ese Ilia injustamente como si él hubiera sido en realidad le habían hecho un ganía le había hecho un golpe a él pero no lo dejaban tener voz pública digamos y a mí la revista siete días me mandó a hacer un reportaje lo fui a buscar y lo encontré en su casa él estaba viviendo en ese entonces en Vicente López se había trasladado vivía en Vicente López en la provincia de Buenos Aires en una casa en un departamento de lo más humilde expresidente de la república y quizá el más honesto que tuvimos en toda la historia de los presidentes argentinos un hombre absolutamente brillante este Ilia y y tuve él me hizo pasar y tengo una foto que se puede la voy a mandar porque una foto que yo quiero mucho donde estamos los dos en el jardín en un jardín de rosas él se dedicó en los últimos años ya estaba grande este cultivaba rosas e hicimos el reportaje ahí después salió creo que salió por el cabo de la revista siete días o en semana gráfica no me acuerdo tengo que buscar pero personaje delicioso realmente que hacía honor este a la medicina como médico que era pero también a la política un político muy valioso quizá el último el último gran presidente radical hasta Raúl Alfonzin desde luego así que bueno todo esto también viene a cuenta de esta nota de Cruz de Leyes bueno Mempo si no tenés dos minutos si querés hablar de alguno de los temas que no te metí porque me parecía interesante el desarrollar esto pero hay tantos temas en la Argentina que si querés tirarte un título o una parrafadita chiquita hacelo si no nos encontramos la semana que viene simplemente simplemente seguir atentamente yo creo que ha empezado que lo habíamos advertido lo habíamos augurado la lenta caída del presidente creo que su descrédito ha empezado ahora a acelerarse creo que esto es un factor de esperanza no sé cómo termine espero que no termine violento que es lo único que importa lo más profundo que no haya violencia a la república pero desde el punto de vista jurídico uno siempre tiene dudas y desde el punto de vista político también hay un montón de alianzas que se mencionan que se dicen que en fin vos las conocés mejor que yo y que a mí me hacen pensar que no son demasiado esperanzadoras pero el camino en sí es una esperanza es decir mi ley va a empezar ya empezó su debacle su retroceso digamos espero que su caída también y que sea por vía constitucional por vía de la elección popular yo creo que en las próximas elecciones aunque hagan fraude que estoy seguro de que lo van a hacer o lo van a intentar aunque hagan fraude la paliza va a ser tremenda el pueblo argentino no puede seguir soportando esto y es cosa que ya se ve en las calles se ve en las provincias se ve en todos lados así que bueno esto es lo que yo agregaría bueno muy bien es esperanzador y tiene que ver también con esto que hablábamos hace un ratito como van modificando cada gobierno el proceso electoral dicen reforma política para hacer una reforma que le sirva a sus intereses de poder ser reelecto digo esto se ha intentado exactamente en todo tiempo y lugar y esto de la lista sábana y dividir y que se levanten las pasos y que bueno todo esto hay una cosa hay una cosa que yo te diría para mi cierre seguramente seguramente en las próximas elecciones va a haber malos manejos del gobierno de esto no hay ninguna duda y todo lo que modifiquen va a ser para mal así que el pueblo argentino va a tener que estar muy atento porque vamos a ir a votar y nos van a llevar a votar a cosas espantosas digamos en sentido como si vos vivís en Buenos Aires pero te van a obligar a votar en Catamarca y a los catamarqueños hacerlo votar en Juj lo cual va a debilitar y va a decir pienso esto nada más que como una hipótesis de trabajo pero son capaces no dudo que son capaces de cualquier cosa para mantenerse otros periodos de otros cuatro años terminar la destrucción que ya han iniciado estos tipos son capaces de cualquier cosa así que bueno vamos a ver si si es así con esto lo relaciono con el comienzo del programa ahora ya estamos cerrando con esa advertencia que también hace Jorge Rivas del Partido Socialista con un gran esfuerzo siempre para poder satisfacer nuestra demanda dice que el veto y la traición y todo esto también van incrementando la insatisfacción democrática digo todos estos alertas hay que y es un llamado de atención a la política por lo menos más honesto si 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 así es así es no crean que todo esto pasa de una manera inocua para la gente afecta todo afecta así es así es así es bueno te agradezco muchísimo gracias si será hasta la semana que viene o en cualquier momento un abrazo chao